Inició el proceso de formulación del nuevo POT para Barranca Bermeja, con jornadas cumplidas en el corregimiento del centro y en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. El día de ayer fue un día de mucho trabajo. En la mañana estuvimos en el centro, en el Colegio Blanca Durán de Padilla, y sobre las 5 de la tarde arrancamos en el CPC, en el Centro Popular Comercial, con el Consejo Territorial de Panación. Fue un día de trabajo fuerte, pero logramos lo más importante, que fue la asistencia masiva, la participación propositiva de todos los que nos acompañaron en los dos talleres. En la mañana, los líderes del centro, las amas de Canza, la comunidad general de ese corregimiento, estuvo ahí en el auditorio del Colegio Blanca Durán de Padilla, acompañándonos. Y en la nochecita ya estuvimos con el Consejo Territorial de Panación. Para este miércoles hay previsto el encuentro con comunas 1 y 2, en jornadas que se llevarán a cabo tanto en el auditorio del CPC, como en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Para que hoy, en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, nos acompañen los habitantes de la comuna 1 y 2. La comuna 1 va a ser en el CPC nuevamente a las 5 de la tarde, y la comuna 2 en la Escuela Normal Superior. Así que, desde hoy en la mañana, tenemos todo el día para trabajar fuertemente, para dedicarnos a nuestras labores, y a las 5 de la tarde les pedimos que nos acompañen, ojo, habitantes de la comuna 1 y 2. Esperamos la participación de ustedes en el día de hoy. Se espera que con este proceso de formulación, el nuevo POT sea una realidad para Barranca Bremeja.